Bien yo leo el libro de números capítulo 13 versículo 30 dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos para los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros pregunta se ha encontrado gente que usted dice algo por fe y hay gente que dice no eso no se puede ha encontrado alguien así si lo tendrá ahí al lado y versículo 32 y hablaron mal que hicieron hablaron mal ha conocido cristianos que hablan mal hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos capítulo 14 versículo 1 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró a que de anoche se quejaron ha conocido gente en la iglesia que se queja que llora que si gloria se quejaron contra el Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en el des en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y porque nos traje o va a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Foné que hicieron los 40 días de fe en la iglesia que eran los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena cómo es la tierra que Dios te va a dar buena cómo es la casa que Dios te va a dar cómo es la restauración que te viene cómo son las finanzas que te vienen diga buena si Jehová se agrade de nosotros cómo va a ser la suegra que Dios te va a dar imagínese se agrada de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seas rebeldes contra Jehová ni temaje al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová alguien por favor levante la mano y diga con nosotros está el señor no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo reunión a todos los hijos de Israel alguien levante la mano con fe y diga la bendición que viene es buena diga el negocio que me viene es bueno diga los días que vienen son buenos diga la ofrenda que voy a dar la puerta que se me va a abrir es es buena toque a cinco personas y dígale por fe anticipa tu victoria en el quinto domingo quinto domingo y así no cuarto cuarto quinto domingo quiero hablar de anticipar nuestra victoria bien usted creo que la mayoría conocen esta historia Dios está entregándoles la tierra prometida después de haberlos sacado de Egipto con señales y milagros y Dios le dice a Moisés que mande 12 espías y de esos espías salieron dos grupos un grupo de 10 de incrédulos que dieron un mal reporte la Biblia dice que hablaron mal y un grupo de dos hizo los 40 días de fe en Ami y ellos hablaron fe entonces Dios hizo una diferencia entre esos dos grupos dicho sea de paso a mí se me parece muy parecido fíjese de cada 12 líderes de pronto hay 10 incrédulos y dos de fe tal vez de cada 12 iglesias puedan haber 10 iglesias que no caminan en fe y dos iglesias que caminan en fe no es muy diferente el porcentaje a lo que se vive hoy entonces uno dijeron no esa tierra traga sus habitantes en esa tierra es gigante esa tierra ahí uno se muere ojalá mejor nos hubiéramos quedado en Egipto o nos muriéramos aquí ha conocido gente así una pregunta una pregunta Dios sabía que había gigantes en esa tierra sabía o no sabía pero Dios le dijo ya es suya ya se las entregué Dios no le dijo que vieran los gigantes ni que vieran si eres dijo entren y poseenla sé por qué ellos empezaron a hablar mal empezaron a hablar maldición tanto fue que dos millones de israelitas se contaminaron con ese mal reporte y no entraron a la tierra prometida pregunta pregunta Dios sabe que hay puertas que no se te han abierto claro que lo sabe Dios sabe que se te han levantado gigantes este año claro que lo sabe es más empezaste los 40 días de fe y parece que se hubieran levantado los gigantes que estaban dormidos lo sabe Dios o no lo sabe Dios lo sabe pero a Dios no le importa si hay gigantes si la puesta está cerrada a Dios no le importa cuál es tu situación a Dios lo que le importa es que vas a hablar de tu futuro qué es lo que estás creyendo lo importante no es lo que estás viviendo hoy lo que tus ojos están viendo acuérdate no es por vista andamos por fe no por vista ellos ellos quisieron determinar la conquista que venía por lo que sus ojos estaban viendo por lo difícil que era conquistarlo y no creyeron que ya Dios se los había dado no importa lo que hemos vivido o lo difícil de la circunstancia que estemos experimentando si esa circunstancia que tú estás viviendo hoy que me estás escuchando esta predica o tú que la estás escuchando en un año si hoy estás viendo algo que va en contra de la palabra de Dios lo que salió por la boca de Dios esa circunstancia tiene que estar sujeta a un cambio porque nuestra verdad no es nuestra circunstancia nuestra verdad es lo que Dios ya dijo dijo y lo que Dios ya dijo no va a pasar eso ya está hecho está servido la puerta está abierta el recurso ha sido soltado la restauración está servida la restitución viene en camino yo no sé si alguien está agarrando lo que Dios le está diciendo dile al lado deja de ver lo que no tienes que ver hay varias cosas que tenemos que aprender de esto por ejemplo nuestras declaraciones de victoria o derrota de vida o muerte de bendición o maldición frente a cualquier situación que estemos viviendo pueden determinar que te sea entregada a la tierra prometida que has estado esperando tal vez por año o que te quedes dando 40 años vueltas en el desierto o que te mueras en el desierto como le pasó a esta gente puede determinar que se abran las puertas más grandes que jamás se hayan abierto en el mundo espiritual y en tu mundo financiero familiar empresarial como se van a abrir en los próximos días o puede que te quedes jamás recibiendo lo que Dios te ha prometido que estás tú declarando porque si Dios ya le había dicho les entré a esa tierra empezaron a decir a declarar algo contrario empezaron hasta declarar muerte sobre ellos ojalá nos muriéramos aquí en esta tierra mejor antes de entrar allá por qué no declarar bendición a ver dígame por qué dígame una razón por la cual no declarar que los días que vienen son los días de mayor prosperidad en mi vida por qué no declarar que este templo que hay que pagarlo en tres años se va a pagar dentro de un año por qué no por qué a ver por qué por qué no declarar no pastores que yo ando a pie sí pero de a pie Dios te puede dar tu carro nuevo por qué no por qué no pastor yo estoy orando por un esposo y el único no aparece ni un desplazado me cae por qué no creer que es que Dios te ha reservado el mejor hombre para el mejor momento para el mejor tiempo para los años pasados fueron mejores eso es mentira del diablo sabe por qué porque la biblia no dice eso porque mi biblia dice que el siempre nos lleva de victoria en victoria de triunfo en triunfo en triunfo en fe de bendición en bendición entonces toca tres personas y el cabezón los días que vienen son los más bendecidos los más prósperos los de mayor unción los de mayores viajes los de mayores tiempos de refrigerio que vendrán de la presencia del señor el que lo agarró lo agarró yo puedo anticipar mi victoria no importa la batalla que yo esté peleando o lo difícil de la situación que esté viviendo o estés en victoria tú puedes anticipar tu mayor victoria todavía porque no importa la realidad que esté viviendo yo tengo una realidad superior levante la mano y diga yo tengo una realidad superior diga es la palabra que salió de la boca de Dios entonces estos empezaron a hablar porquería ¿por qué? porque su mente todavía era de Egipto y escúchame Dios no puede entregarte algo o llevarte a que conquistes algo con una mentalidad equivocada con una mentalidad de esclavitud podemos ser muy inteligentes podemos haber estudiado una carrera, dos carreras magíster, presión, doctorado hablar uno, dos, tres idiomas pero podemos todavía no tener la inteligencia del cielo ni hablar el idioma del cielo el único idioma que se habla en el cielo es fe voy a repetirlo el único idioma que se habla en el cielo es fe se habla aquí en Colombia se habla en España se habla en Canadá donde quiera que vayas lo único que habla el cielo es fe pregunta ¿estás hablando el idioma del cielo? para tú ponerte de acuerdo mi Biblia dice andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo entonces con el primero que yo me tengo que poner de acuerdo es con el Espíritu Santo que Dios aquí en la tierra y es el que suelta yo le he llamado me he atrevido a llamarlo el distribuidor de las riquezas el distribuidor de todo lo que está en el cielo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo busca gente que hable como el Padre se toca a tres personas y antes de estos 40 días tendrás un nuevo idioma en tu lengua se va el idioma de chisme se va el idioma de quejas se va el idioma de llantina se va el idioma de rebeldía viene el idioma de la fe yo dije viene el idioma de la fe y claro como ellos tenían una mentalidad que no había sido renovada sino una mentalidad de esclavitud lo que estaba en el corazón de ellos empezó a salir por la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca que terrible no solo dijeron que había gigantes sino que nosotros nos veíamos como langostas o sea ellos mismos se automaldijeron o sea nosotros una porquería delante de esos gigantes unas pulgas unas cucarachas unos paco-paco langostas son los paco-paco los grillitos esos aló mi biblia no me dice que yo soy un paco-paco mi biblia dice que yo soy hijo de Dios que soy nación santa que soy rey y sacerdote que tengo autoridad dunamis dada por la mayor fuerza de autoridad que se llama el Espíritu Santo de Dios que fui creado a imagen y semejanza del Padre el Creador de los cielos y la sus palabras venían de un sistema corrompido un sistema corrupto un sistema de de Egipto y esa manera de pensar lo llevó a hablar equivocadamente y lo llevó a atarse y a maldecirte maldecirse a ellos mismos entendamos varias cosas las palabras las palabras tal vez son los más poderosos que hay en el mundo estoy hablando después de Dios de lo que Dios nos ha dado aparte de mi relación con Dios mi salvación por supuesto aquí aquí en la tierra lo más poderoso que Dios te ha dado tal vez son las palabras lo más poderoso las palabras Dios las inventó no para hablar o para chismosear primordialmente las palabras fueron inventadas para crear o sea Dios cuando creó las palabras no las creó para hablar para comunicarnos las creó para crear de la nada creó Dios y dijo Dios y lo que Dios dijo todo fue creado y cuando te creó a ti al hombre y dijo Dios hagámoslo a nuestra imagen y semejanza sencillo imagen es lo que tú ves en tu espejo cuando tú te ves en un espejo esa es tu imagen no eres tú pero es tu imagen es semejante a ti pero no eres tú así fuimos creados nosotros a imagen de Dios como Dios y semejanza para actuar como Él actúa o sea que cuando tú tienes el Espíritu Santo el ADN de pecado se va es eliminado dígame amén alguien y el ADN del Padre Celestial se inserta nuevamente en ti y por eso cuando tú recibes a Cristo tú empiezas a tener ideas diferentes empiezas a no desear lo de antes empiezas a querer hablar diferente empiezas a tener sueños diferentes por favor alguien dígame amén empiezas empiezas a querer actuar diferente empiezas a querer hacer negocios diferentes empiezas a querer tratar a tu marido diferente dígame amén las mujeres empiezas a querer bendecir más a tu esposa porque la imagen y semejanza de Dios ya está en potencia dentro de ti y depende de cuánto renuevas tu mente porque aunque somos salvos y somos a imagen y semejanza de Dios todo nuestro sistema de vida dependerá de cuánto renovamos nuestra mente y la única manera como la mente se renueva es por la bendita palabra palabra de Dios por eso cuando renuevas tu mente ya tú no hablas maldición tú hablas bendición ya tú no hablas muerte ahora tú hablas vida ya tú no hablas derrota ahora tú das esperanza ya tú no hablas de escasez ahora tú hablas de ya tú no hablas de miles ahora hablas de millones si hablabas de millones hablas de billones ay padre no me la están agarrando aquí alguien toca tres personas y le renueva tu mente porque la abundancia del corazón cardias mente habla la boca las palabras tal vez son lo más poderoso que hay en el planeta estoy hablando del punto de vista espiritual terrenal y resulta que así como Dios crea todas las cosas te dio ese poder a ti bueno a una se lo dio acá como a 20 acá porque así es como se activa la fe la fe que es algo espiritual no sólo la ejecutas o la activas ponle el nombre que quieras caminando en fe o sea la manera como tú le das por ponerle un nombre una mayor sustancia a tu fe es cuando tú la mezclas con lo que estás declarando por tu boca la Biblia dice que a ellos no les aprovechó la palabra hablando de esto realista porque no la acompañaron de fe o sea la palabra tiene que mezclarse con fe tu fe tiene que mezclarse con declaraciones de fe hay Padre Santo de la gloria las palabras son de lo más poderoso usted no se da cuenta por ejemplo cuántas mujeres aquí saben no hago la pregunta diferente o sea cuántas mujeres saben que usted se casó con su marido y lo ama pero su marido le echó un cuento chino puras palabras palabras como la canción esta palabras 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 mi amor tú eres linda tú eres más bello te voy a llevar a Alaska te voy a llevar a las islas para el fin del mundo ni a Santa Marta se la lleva de vacación pero la mujer quedó enganchada el tipo no había hecho nada no había mostrado frutos no había evidencias de sus palabras pero con las palabras la encarretó alguna mujer me puede decir amén aquí y un amén más fuerte dicen las que se fueron engañadas por un hombre feo las palabras y hago esto despacio para que tú pienses en esto las palabras son tal vez lo más poderoso que Dios ha dado en este planeta pueda ser que lo que hoy tengas y estás viviendo fueron las palabras que salieron de tu boca hace un mes o hace un año pueda ser que lo que pase esta semana sea lo que hoy declares conmigo por fe pueda ser que seas uno de esos empresarios de fe que Dios va a levantar porque hoy lo estés declarando antes que acabe este año pueda ser no sé dile talado puede ser pero Dios nos dio las palabras para crear para activar mi fe y yo tengo que activar mi fe cuando todos los días cuando la tengo que activar todos los días porque porque Satanás todos los días te está mandando mensajes ni el más santo aquí ni el más ungido Satanás todo te habla a través de la televisión te habla a través del periódico te habla a través de los periodistas te habla a través de tu cuenta bancaria te habla a través te levantaste llegan malas noticias pero mi biblia dice no temeré a las malas noticias yo tengo que aprender a mantener activada mi fe aún en los días que me levanto como si no tuviera fe a alguien le ha pasado aquí si o no que hay días de días que no tiene fe no está visto pero hay días de días que uno se da que iglesia ni que pastor ni que nada que Jehová reprenda pero hay días que uno se levanta así que voy a diez más ni que nada que voy a hacer que victoria no sé espíritu de aburrimiento de viejo yo no sé de amargado pero aún en esos días Dios me ha dado esa arma para yo mismo aumentar el grosor de mi fe en el espíritu porque es algo en el espíritu es algo que tú no ves pero es algo en el espíritu y tú puedes levantarte verdad ese día tal vez con las malas noticias un estado de amor diferente pero tienes ese poder y tú puedes levantarte es una decisión tuya levantarte y decir este es el día que el Señor ha hecho para bendecirme y algo se activa en el mundo los ángeles dicen wow alguien está hablando fea que en la tierra tú te puedes levantar y decir este es el día que se me abrirá una puerta que nadie puede cerrar y Dios cerrará todas las puertas del diablo y nadie las podrá abrir hay alguien aquí que me está escuchando tal vez te levantaste de malas pulgas pero decir este es el día que voy a tener que correr porque las bendiciones me perseguirán y me es una decisión tuya eso ya no depende si hay buenas o malas noticias si te fue bien mal o mal el trabajo si el novio te llamó o no te llamó si te mandó un mensaje tu marido por equivocación mi vida nos vemos donde siempre como así Dios guárdanos padre levanta la mano todos los hombres guárdanos no de equivocarnos entonces que pasa la manera como tú te veas tu identidad cuántos son hijos de Dios aquí son una identidad punto y se acabó la imagen que tú tengas de ti mismo la imagen que tú tengas de tu futuro de la finanza que Dios tiene para ti de la herencia que Dios tiene para ti de lo que Dios tiene para tus hijos de lo que Dios tiene para el ministerio para tu empresa eso va a determinar cuáles van a ser tus declaraciones confesiones o profecías como lo quieras llamar de victoria o derrota la Biblia nos habla claramente acerca de este punto Efesios 4 29 dice ninguna palabra corrompida cuántas palabras cuántas palabras ninguna y ninguna es ninguna corrompida salga de vuestra boca si quieres salir de la de al lado que sea el de al lado pero tú no y si el de al lado suelta palabras corrompidas usted métale rever y salga de ahí porque eso genera ambientes eso genera atmósfera es sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes levántame la mano yo declaro en el nombre de Jesús que Dios da un depósito de fe para que por tu boca siempre salgan palabras de gracia de esperanza de buenas noticias evangelios son buenas noticias no condenación todo el tiempo de gracia a los oyentes y no constriste y el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención sabes por qué el Espíritu Santo se constrista constritarse es como que se apaga como que se no soporto esto porque andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo y el Espíritu Santo que está dentro de ti no soporta que se hable derrota cuando el Espíritu de victoria no soporta que hables muerte cuando el Espíritu de vida no soporta que hables escasez cuando el Espíritu de multiplicación no no soporta que hables tristeza cuando el Espíritu de esperanza yo no sé si alguien aquí me está escuchando entonces pregunta si la situación entre comillas está mal me sirve de algo decir que está mal o sea me sirve de algo o sea me va a prosperar decir que estoy quebrado va a ser transformada mi suegra a decir que es una bruja no va a ser un sacerdote lleno de autoridad coger a tu marido y decirle es que tú unos impíos es que no vale hay mujeres que maldicen a sus maridos todo el tiempo hay hombres que maldicen a sus mujeres y no necesariamente decir te maldigo no son las cosas que están diciendo todo el tiempo por eso en esta iglesia todas las mujeres las mujeres nuevas quieran que sepan que las mujeres reciben un espíritu se llama cero cantaleta hasta que Cristo venga ya Dios me mostró que la cantaleta es del diablo los hombres dígame amén por lo menos pero ese amén estuvo como como un corto como amén no a ver libérese libérese los hombres dígame amén más o menos más o menos más o menos te tienen nominado gloria a Dios gloria a Dios cuando hablan conmigo a solas y digan dejemos ese tema para otra predica pero escúcheme ellos no o sea no solo maldijeron a los demás se maldijeron a ellos mismos nosotros somos como langostas ojalá muriéramos aquí en Egipto y Dios estaba oyendo yo quiero que tú sepas que Dios está oyendo todo lo que estás declarando yo dije Dios está oyendo y perdóname que te diga esto y el diablo también está oyendo para que cuando sueltes algo que él está diciendo él se agarra ahí lo tengo atadito voy a seguir voy a seguir dile al de al lado no mires hacia el pastor ahora que dijo Jesús pregúntame pastor que dijo Jesús ya te voy a decir Mateo 12 versículo 36 dice más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio mira que importantes son las palabras porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado te lo aterrizo aquí por tus palabras te harás rico o por tus palabras serás pobre por tus palabras te enfermerás siempre andarás enfermo o andarás siempre con las fuerzas del búfalo ungido con aceite por tus palabras se te cerrarán todas las puertas o por tus palabras te llamarán abridor de puertas por tus palabras serás derrotado por todo enemigo que venga contra ti o por tus palabras sabrán los enemigos que ni se pueden acercar a ti porque serán violentamente sacudidos si tú no amén de alguien aquí si yo tengo que aprender a anticipar mi victoria porque la fe es la certeza de lo que se espera la fe no habla del pasado ni del presente tu presente fue hablado ya en el pasado la fe habla de tu futuro la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve pero ya lo veo por fe cuando tienes convicción de algo ya tú lo puedes hablar ya tú lo puedes oler ya tú lo puedes escuchar ya tú lo puedes saborear alguien conmigo haga así dile al lado prepárate para la bendición que viene para el banquete que viene ay papi si es fe si estos 40 días de fe hacen media en ti yo voy a ver a gente en esta iglesia hablando como locos anticipando su victoria cuando David se le vino golear ninguno anticipó la victoria todos estaban asustados porque cuando la fe se va lo que queda es miedo o usa la fe o usa el medio pero David anticipó su victoria David le dijo cállate tú gigante de nada tú eres un incircunciso mira esto quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios él tenía identidad para tú declarar tu victoria tu riqueza tu avance tu poder tú tienes que saber quién tú eres en otras palabras tú eres incircunciso tú no estás en pacto yo si estoy en pacto tú no estás bendecido yo si estoy bendecido Dios no está contigo Dios si está conmigo por eso hoy yo 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 Dios te entregará en mis manos gigantes y hoy hoy la fe declara el tiempo de su victoria tu bendición es ahora tu restitución es ahora tus finanzas sobrenaturales son ahora tus puertas se te abren ay nadie me dijo amén hoy le dijo hoy Dios te entregará en mis manos hoy te cortaré la cabeza y se la cortaré a todos esos filisteos la fe declara la victoria sobre el diablo y sobre todo lo que los están acompañando la fe no te da una victoria a medias la fe te entrega tu bendición alguien reciba esta palabra de la entrega completa denle un aplauso a Dios si lo cree tengo que aprender a anticipar mi victoria a veces yo paso por grosero a veces pero no es grosería es autoridad yo veo gente a veces en la iglesia discípulos pastores familiares que estamos allí sueltan algo así que yo digo eh 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 fuche de aquí yo no recibo eso eso no es religiosidad eso no es espíritu flato eso es que alguien te suelta una declaración de derrota de maldición de puertas cerradas y por qué la voy a aceptar mira al de al lado por qué lo voy a aceptar jálale el pelo al de al lado no yo me revelo a eso yo dije yo me revelo a eso tenga cuidado pastor que tuvo un sueño que venían unos demonios y la iglesia se va a caer y usted va a caer y los líderes y venía un fuego una bola de fuego eso fue un sueño la realidad es que iremos de victoria en victoria de triunfo en triunfo de bendición en bendición no dice que no vendrán enemigos que vendrán pero serán como nada serán aturdidos serán confundidos Dios les quitará su fuerza y si llegan a acercarse serán violentamente estoy profetizándole a tus enemigos violentamente sacudidos y por el camino vinieron pero por siete caminos tendrán que salir yo no sé si hay alguien aquí cuando el diablo amenace respóndele con la verdad que ya fue declarada por la boca de Dios tienes que aprender a anticipar tu victoria sacarías que era sacerdote era que entraban una vez al año era sacerdote era viejo Elizabeth ya era medio vieja y no tenía hijo no tener hijo en aquella época era símbolo de maldición hoy no no era maldición y un sacerdote como no iba a tener hijo y estaba acostumbrado a entrar a la presencia de Dios a la gloria de Dios pero su mente se había había sido apoderada por el vino viejo haga así vino viejo fuera fuera y pégate más duro pégate más y el ángel se le apareció tú te imaginas que tú estés ahí llorando en tu banquito en tu sobra y se te aparezca un ángel te diga lo que has pedido Elizabeth estará preñada aclaro en ese tiempo no había viagra ni había vitamina ni había nada de esa cosa era un milagro porque se ríen se ríen las mujeres y el tipo empieza a cancanear pero como si yo soy viejo mi mujer es vieja error sabe porque hay milagros que no se han desatado sabe porque hay cosas de fe que Dios te dijo quisieras y no las has hecho porque le metiste mente y cuando le metiste mente le metiste lo humano nunca un milagro es intervenido por lo humano jamás la fe pasa por la mente la fe cree recibe y actúa punto y se acabó así de fácil pastor así de fácil y como le metió mente el ángel dijo cierre esa jetica papá y lo dejó mudo hasta que el niño nació dice que recobró la voz hay gente que hasta que no renueve su mente es mejor si no te gusta lo que está pasando no abras la boca si no lo entiendes no critiques quien me dice esto a mí que hay milagros que ya Dios estaba gestando venían en camino y por lo que gente ha declarado ha habido abortos no estoy hablando niños que han sido abortados milagros han sido abortados bendiciones han sido abortadas puertas que estaban abriéndose se cierra recursos que se estaban soltando se frenan por la declaración dice cuando nació Juan el Bautista Zacarías recobró la voz eso no es casualidad era sacerdote tenía poder lo que él hablaba él hablaba con Dios aquí todos somos reyes y sacerdotes él nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes lo que tú hablas tienes poder en el cielo en la tierra y debajo de la tierra yo declaro que serás como María la iglesia María se le apareció el mismo ángel le vino a anunciar el mismo Liraro pero más grande vas a tener un hijo pero ella ni siquiera se había casado o sea vas a tener un hijo sin sexo tú imagínate ese rollo que tu novia aparezca el Espíritu Santo me preñó así fue así fue José que estoy preñada ¿de quién? del Espíritu Santo y ella preguntó pero ¿cómo va a ser esto? porque no estoy casada ¿cómo va a ser el asunto? el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombrero listo ya entendí que sea hecho conmigo conforme a tu palabra ¡pum! y el milagro se dio por eso hay gente aquí que van a ser cuando yo declaré que se van a levantar 100 nuevos millonarios hay gente que dijo yo soy lo recibo prepárate ya el ángel viene con el recurso hay gente es simplemente decir lo recibo y lo creo es simplemente decir esa palabra es mía y luego caminas en fe es simplemente decir que se haga conmigo no conforme al gobierno no conforme a la noticia no conforme al reporte del mundo que se haga conmigo conforme a tu bendita palabra el que lo crea denle un aplauso a Dios diga aleluya Dios solo necesitó dos ¿cuántos? dos que hablaran fe para conquistar la tierra dos de dos millones solo necesitó dos que dijeran esa tierra es buena esa tierra fluye leche y miel Dios Dios les ha quitado el poder a esos gigantes esos gigantes son unos debiluchos Dios está con nosotros Dios no está con ellos tú puedes anticipar tu victoria yo dije tú puedes tienes derecho y tienes sustento en el mundo espiritual para anticipar tu victoria extraordinaria pastor pero que digo pues la Biblia dice Romanos 8 en 31 que pues diremos a esto me está pasando esto pastor me está pasando que pues diremos pues mira lo que dice Abelí si Dios es por nosotros ¿quién? contra Romanos 10 8 dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca en tu corazón mente cardias esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca 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 que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación se confiesa para riqueza se confiesa para restauración se confiesa para aumento y limitado dígame amén el que lo está recibiendo por eso es que cuando usted ve a alguien no sé en el liderazgo en los pastores en el club que empieza a hablar necedad y empieza a criticar ya tú sabes que su corazón se contaminó de algo que no es fe porque tú no puedes declarar lo que tú no crees primero eso con el corazón creo pero con la boca confieso para salvación yo creo que estamos a punto de entrar a la mejor etapa de toda la historia de este ministerio y tú eres hijo de este ministerio de esta casa lo que te estoy diciendo estás a punto de entrar al mejor periodo de toda tu vida jamás no me diga que mil almas a las cuatro y mil almas a las seis eso no es victoria eso es victoria rotunda yo creo que viene un nuevo depósito de unción para esta casa un nuevo depósito del favor de Dios un nuevo depósito de acompañamiento personal de Dios en tu casa en tu vida en tu finanza en tus proyectos en tus hijos Dios caminando a tu favor mire lo que le está profetizando el padre de esta casa recibalo porque porque tú no puedes tener lo que primero no declaras la ley de la fe dice que yo lo creo lo empiezo a declarar y eso viene porque viene no importa que parezca que no sigue la Biblia dice que debemos permanecer en la confesión de nuestra fe yo debo permanecer yo todo el tiempo lo estoy bendiciendo usted usted sabía eso yo cuando oro hay veces que pido pero la mayoría de las veces doy gracias y declaro gracias Señor gracias 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 porque cientos de almas son salvas todo el tiempo tú vas a honrar a los líderes de esta iglesia tú vas a traer salvación a toda su casa yo estoy declarando todo eso gracias Señor vas a bendecir a los diezmadores a los sembradores los vas a bendecir vas a transferir las riquezas de los impíos de esta ciudad de esta nación lo vas a llenar de bienes de bendiciones tiempo todo el tiempo estoy bendiciendo a ti le vas a dar los mejores esposos las mejores esposas los mejores hijos las empresas más grandes de esta ciudad van a ser propiedad de gente que está sentada en esto tú no me vas a escuchar algo diferente pastor usted si es loco si yo soy loco pero Jesús me ordena en Mateo en Marcos 11 22 respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios escúchame cada vez que Dios habla o cada vez que Jesús habló ellos creían que lo que ellos hablaban hecho estaba así que es lo que te quiero decir cuando tú declaras y yo no estoy hablando de de declarar cosas de cuentos de Disney o sea ridículas perdóneme la palabra estoy hablando de declarar la palabra de Dios aló tú tienes que creer que lo que tú estás declarando eso viene a cumplimiento eso ya está simplemente lo estás bajando del cielo a la tierra es cuestión de tiempo uy Padre Santo lo tuyo es sólo cuestión de tiempo y para Dios un día es como mil años y mil años por un día quiero creer que no van a ser mil años sino que va a ser tal vez un día que Dios demore en traer lo que es tuyo pero Jesús dijo tened fe en Dios porque de ciertos digo que cualquiera hasta el que vino hoy por primera vez que digere a este monte que digere a esta enfermedad que digere a esta ruina que digere a esta brujería a esta oposición quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice será hecho lo que dice será hecho porque te lo repito porque no será hecho lo que creas no será hecho lo que deseas será hecho lo que dices no basta con creerlo o desearlo hay que será será hecho lo que dice lo que diga le será hecho lo que diga le será hecho yo me acuerdo cuando compramos este templo llevábamos dos años pidiendo y declarando ya viene un nuevo templo nos vamos a mudar yo no sabía a dónde nos vamos a mudar se acerca el tiempo y declarando y dos años y dos años nada hicimos reuniones de empresarios fuimos buscamos negociamos se caía aparecía el terreno se iba al terreno nos iba a vender no nos iba a vender era muy caro o sea de todo pero cuando llegó el momento que por dos años lo declararon escúcheme en un mes estábamos inaugurando este lugar en un mes dos años no pasó nada cuando cuando cayó la bendición en un mes estamos inaugurando esto costó ni le digo porque algunos ni saben y se desmayan pero cuando firmamos el contrato creo que había solo 40 50 millones en la cuenta 40 millones tenemos que dar 400 de ya de down payment de cuota inicial y después construir y renovar 40 millones y con 40 millones yo fui firme el contrato abogados de aquí me acompañaron el hermano de Camilo me acompañó estaban rabiosos conmigo los pastores rabiosos conmigo Ismael que es contador y economista fue a esa reunión casi se da trompada con el otro contador de la otra señora usted lo ve ahí pequeñito y flaquito pero es bravito y lo o sea mi 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 pastora economista y contador y mi abogado estaban rabiosos me decían es una locura y yo firmemos y cuando salí yo me fui adelante y los dos hablando de mí gente de aquí me dijo pastor estás loco no hagas eso o sea no me lo decían corrales me lo decían porque me aman o sea vas a acabar tu ministerio vas a quedar en quiebra vas a perderlo todo de pronto usted no sabe esto pero ya lo puedo decir la cláusula de penalidad era de mil millones de pesos como no cumpliéramos con esto y los abogados no firmen y yo dije ajá es el templo que Dios nos entrega o no lo es no si lo es entonces cuando Josué y Caleb escúchame dijeron vamos y poseamos esa tierra porque Dios nos las entregó la Biblia dice dice se juntaron vamos a apedrearlos a esos desgraciados locos dijeron vamos a apedrearlos pero dice pero la gloria de Dios apareció en el tabernáculo y todo el mundo no, no, no espérate como que lo que ellos dijeron viene de Dios porque Dios acaba de hacer aparición te quiero profetizar algo y espero que me lo recibas en el nombre de Jesús no te avergüences del evangelio no te avergüences de la palabra que Cristo te ha dado háblala sin pena háblala sin vergüenza por qué por qué chorizos tienes que prestarle atención a lo que el diablo está diciendo tiene mensajeros hablando diciendo porquería y le prestas atención presta atención única y exclusivamente a lo que Dios está diciéndote como pastor de esta iglesia lo dijo no me importa ni cinco lo que la gente diga o no diga porque al único que le voy a dar cuentas es a Dios y cuando Dios habla todo el mundo calle y obedezca yo soy el primero que obedezco y yo no sé si tú me crees esto pero sigue caminando en fe permanece en tu profesión de fe permanece creyendo porque más pronto que tarde la gloria de Dios va a ser aparición sobre ti diciendo te respaldo diciendo estoy contigo diciendo te bendigo te prospero te abro la puerta y los que están alrededor tuyo esperando tu derrota van a quedarse esperando porque lo que van a ver o yo voy a sellar esa palabra lo que van a ver es la gloria de Dios bendiciéndote a un nivel que jamás habías experimentado no van a ver tu derrota no van a ver tu divorcio no van a ver tu quiebra hay unos que están esperando que te vuelvas loco de la depresión no te vas a volver loco de tanta bendición que te viene aleluya denle un aplauso a Dios si lo creen yo dije se quedarán esperando tu derrota cuando compramos el templo y empezamos a construir y empezamos ya todo ahí si vinieron a mí esa es mi pastor yo sabía yo sabía yo sabía que Dios lo iba a respaldar dile al lado yo sabía yo sabía yo sabía no ya después de pito no ya no hay que creer cuando hay que creer hay que creer cuando no hay nada cuando está todo eso no es creer eso es ver y nosotros no somos de los que creemos viendo somos los que creemos por lo que Dios dice mire le voy a decir algo hay gente que no ha dado ofrenda por el edificio de retiro ¿saben que por qué? porque no lo ve pero deja que lo veas dile al de al lado lo vas a ver y lo vas a disfrutar yo dije y lo vas a disfrutar cierro que le pasó a los que maldijeron la promesa de Dios ¿qué les pasó? yo le voy a decir ¿qué les pasó? Dios viene y llama a Moisés Moisés ven acá ni si Dios tenía tanta piedra que ni siquiera fue capaz de decírselo ellos mismos ni se los voy a decir se los voy a decir pero diciéndotelo a ti ellos estaban ahí y Moisés ven acá dile a estos cabezones número 1428 vivo yo declara el Señor que tal como han hablado a mis oídos así haré yo con vosotros que nos muramos se van a morir que quedáramos aquí cadáveres en el desierto van a quedar como cadáveres en el desierto dile Moisés y no van a entrar a la tierra prometida lo estás leyendo en desierto carán vuestros cadáveres todos numerados de los contados de 20 años para arriba que han murmurado contra mí desierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros excepto Caleb hijo de Fonel y Josué hijo de Nun y todos los de la iglesia a mí que hicieron los 40 días de fe locos de fe sin embargo vuestros pequeños a quienes dijiste escúchame porque su incredulidad ellos querían llevarse a los jóvenes también el que es incrédulo no quiere que tú que tú prosperes en fe porque se va a sentir opacado ya esa es la verdad él quiere que tú también te quedes incrédulo para que lo acompañes en su miseria para que lo acompañes en su depresión para que lo acompañes en su derrota Dios no te mandó a acompañar a nadie en su miseria Dios te llamó a ser ejemplo de palabra de conducta de bendición de revelación y de fe para que le digas al que esté en miseria si Dios lo hizo conmigo también lo hará contigo ven y levántate alguien aplauda a Dios si lo cree a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis desprezado pero ustedes caerán en el desierto amada iglesia colócate en pie voy a declarar algo sobre ti dile a tres personas yo no me voy a quedar en el desierto es más dígale a dos más no sé tú pero yo no me quedo en el desierto alguien diga lo que Dios tiene para mí es demasiado grande para yo quedarme aquí no, no, no proverbios 18 21 levanta tu mano al cielo por favor nadie se mueva del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios no es lo que comemos lo que decretamos la muerte y la vida están en poder de la ley y el que la ama comerá de sus frutos cuando Dios mete a Josué capítulo 1 lo primero que le dice no se apartará de tu boca este libro de la ley para que tengas éxito en todo lo que emprendas y seas prosperado hay gente que critica la prosperidad y seas prosperado en todo lo que hagas a causa de la palabra que está en tu boca tú dirás pastor tal vez usted no conoce mi situación tal vez tú estás en victoria pues anticipa tu mayor victoria pero tal vez tú no estás tan en victoria pues yo quiero declarar que tú vas a declarar lo que dice Habacuc 3 17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo alguien levante la mano al cielo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación escúchame Satanás puede haber puesto a tu alrededor miseria derrotas puertas cerradas no sé pero él no te puede quitar el gozo de la salvación eso lo decides tú no pierdas el gozo y si tienes gozo con gozo declara la puerta más grande se me va a abrir en los próximos días si tienes gozo no mires lo que está pasando y di viene el periodo de abundancia que jamás mis manos recibirán lo que nunca habían recibido declaralo mi negocio no será un negocio será un emporio